Gracias. Y hoy vamos a hablar un tema, normalmente me escuchan hablar mucho de enfermedad inflamatoria intestinal. Sé que no me van a creer todos, pero háganse cuenta que esta es la enfermedad inflamatoria intestinal del esófago. Vamos a hablar de esofagitis osinofílica, dieta, drogas. Cuando hablo drogas me refiero a esteroides o inhibidores de Ombeprotones o dilatación, lo que se denomina las 3D en el tratamiento de la esofagitis osinofílica. Y me gusta este tema porque, sobre todo en los últimos 10, 15 años, cada uno de nosotros está viendo cómo incrementan más los pacientes con esofagitis osinofílica en la consulta, incluso como hallazgo no necesariamente en pacientes con difagia, sino en pacientes que normalmente pueden tener esta sintomatología sin que necesariamente presenten difagia. Lo primero es clave lo que es la definición. Esto ha evolucionado en los últimos años y hay que decir que es una condición inflamatoria crónica del esófago mediada por antígenos que tiene tres características. Lo primero, les recomiendo estas dos revisiones que están señaladas ahí de referencia, que es que el paciente presente síntomas de difusión esofágica. Si un paciente es completamente asintomático, probablemente puede que tenga osinofilia en el esófago, pero probablemente está sintomático muchas veces, no le tomamos biopsia. Pero el paciente generalmente presenta difagia, dolor torácico, disminución de ingesta en adultos. En niños es un poco diferente, la charla va a ser muy dirigida hacia las manifestaciones en adultos. Que tengan hallazgos endoscópicos, cuando le hagas la endoscopia, que tenga hallazgos endoscópicos, sugestivos, esofagitis osinofílica, te va a incrementar la probabilidad diagnóstica y esto es lo que vamos a mencionar ahora y que tenemos que tener claro nosotros como gastroenterólogos. Y si el paciente tiene antecedentes de atopia, rinitis alérgica, dermatitis alérgica y todo, refuerza el diagnóstico de esofagitis osinofílica. Entonces, siempre preguntar esto en pacientes que en una endoscopia encuentren estos hallazgos. Lo segundo, que es lo más clave, que haya evidencia de inflamación. Actualmente el criterio es que tenga más de 15 osinófilos por campo de alto poder. También hay una definición por milímetro cúbico, cuadrado, perdón, en la biopsia. Nosotros acá siempre pedimos que nos digan por campo de alto poder. Lo cual te da, con eosinofilia, más de 15, te da una sensibilidad de 100%. Ojo pues, esto no se ve en todas las enfermedades. Hay una especificidad del 96% de que tú tienes esofagitis osinofílica. Y exclusión de otras causas de eosinofílica. O sea, de que esta eosinofilia esté limitada al esófago, habla de que sea una esofagitis osinofílica. Y exclusión de otras causas. Reflujo, que puede coexistir. Ojo, o sea, uno puede tener esofagitis osinofílica y puede tener reflujo. No necesariamente son excluyentes, como ya les voy a explicar. Acalacia, enfermedad de Crohn, celíaca, reacción a medicamentos, enfermedad injerto versus huésped, enfermedad del tejido conectivo, gastroenteritis osinofílica, vasculitis e infecciones, no hongos, virus. Son diagnósticos diferenciales y que hay que excluirlos siempre. Anteriormente, y la doctora Hanna y el doctor William Otero, que han manejado también mucho este tema, nos pueden decir de que anteriormente uno le decía, no, tiene esofagitis osinofílica. Demos una prueba de inhibidor de un B-protónic, alea la endoscopia en ocho semanas, y si desaparece, eso no es esofagitis osinofílica, eso es reflujo. Ya no, ya se considera que esos pacientes, desde el 2018, son un subtipo de esofagitis osinofílica. Y para que se den, tengan en cuenta, el costo anual de esta entidad en Estados Unidos es de 1.4 billones de dólares al año. Por lo tanto, es una entidad bien costosa. Miren la incidencia. En general, en total, la incidencia es de 4.4 por 100 mil habitantes mundial, pues en esta revisión sistemática de Navarro, publicada en Alimentary Pharmacology and Therapeutics en 2019, en niños es de 10.5 y en adultos de 7.7. Muy parecido a enfermedad inflamatoria intestinal, como les estaba mencionando. Y miren la prevalencia, 34 por 100 mil habitantes, niños 34 por 100 mil habitantes y adultos 42 por 100 mil habitantes. Esto es bastante, y sin embargo, miren que entra dentro de la clasificación de enfermedades huérfanas, sin las consecuencias de las enfermedades huérfanas que estamos acostumbrados a ver nosotros en nuestro medio. Pero lo más importante es esto. Miren la tendencia epidemiológica. Miren después del 2000, cómo todos los picos en los centros grandes, en Australia, en España, en Suiza, cómo se ha incrementado la esofagitis osinofílica. Hay una, como toda una enfermedad inmunomediada, están incrementando, sobre todo en este último siglo, igual la enfermedad inflamatoria. Prevalencia en endoscopia. 2.4, 6.6% de todas las endoscopias tienen esofagitis osinofílica. Yo creo que ahorita hablando con la doctora Molano, esto puede ser un índice también de calidad. ¿Qué tanto estás diagnosticando esofagitis osinofílica en tu consulta o en tu procedimiento endoscópico? Probablemente si estás diagnosticando menos de esto es porque no la estás buscando, no estás tomando biopsias. 12 a 23% en las endoscopias con indicación de difagia. Por eso, si uno, un paciente tiene difagia y el paciente va a la endoscopia por difagia y tú no ves nada en la endoscopia, ves el esófago normal, siempre tienes que tomar biopsia. Siempre hay que tomar biopsia en un paciente con difagia. 50% de esos pacientes que nos llegan por cuerpo extraño a las 2 de la mañana, pues que hay que empujar el cuerpo extraño, 50% de las endoscopias con impactación esofagica es por esofagitis osinofílica. Hay que tener en cuenta ese diagnóstico. Y 1 a 8% de los pacientes con reflujo gastroesofágico refructario tienen esofagitis osinofílica. Entonces, los invito a tener más, lo que llaman en Estados Unidos como el awareness, es como que le importe a uno más la enfermedad y que esté mucho más pendiente de esta enfermedad. ¿Cuál es la fisiopatología? Entonces, hay antígenos, leche, huevo, trigo, vamos a mencionar microbioma, ya está implicado en esofagitis osinofílica, el cual van a liberar interleuquina 33, la linfopoyetina tímica estromal, los cuales van a generar básicamente respuesta a TH2. Básicamente, activación de factor de crecimiento transformante beta, que va a generar activación de fibroblastos y posteriormente fibrosis, de ahí a que nosotros veamos los anillos en estos pacientes cuando son casos avanzados. Y también, activación de respuesta a TH2. Básicamente, interleuquina 13, interleuquina 5 e interleuquina 4 y para eso se está trabajando en estudios experimentales todavía con respecto a usar terapia biológica en esto. De nuevo, miren el parecido con la enfermedad inflamatoria intestinal. Toda esta activación celular que les mencionaba va a producir una remodelación con cicatrización y fibrosis de la mucosa, pérdida en la barrera con aumento de los espacios intercelulares e inflamación eosinofílica a través de mediadores como la autoxina 3, que es una quimoquina que va a activar los eosinófilos. ¿Por qué se produce difagia? Básicamente, miren a mi derecha cómo es normalmente la capa de la mucosa epitelial. Tienen el epitelio, tienen una lámina propia delgada, muscular propia, pero miren cómo se va llenando este deosinófilo de fibroblasto y fibrosis, lo van engrosando. Hay un signo que se llama el pull-out, que es que tú coges la pinza y sientes y casi que cuando uno tomando la biopsia ya se da cuenta que es una esofagitis eosinofílica. Casi que ni sangran los pacientes con la esofagitis eosinofílica cuando uno toma la biopsia. ¿Cuáles son los factores de riesgo de enfermedad de esofagitis eosinofílica? Básicamente hay riesgos genéticos, hay 31 genes asociados. Miren, la prevalencia en gemelos monocigóticos es del 41% y 24% cuando son gemelos disigóticos. Más en hombres, más en caucásicos. Ahí, por ejemplo, mayor en familiares en primer grado de paciente con esofagitis eosinofílica, hasta 14% de esos familiares en primer grado pueden tener esofagitis eosinofílica. Entonces, pilas con sospechar allí. Cuando hay antecedentes de atopia, antibióticos, cesárea, incrementan el riesgo, mientras que, por ejemplo, hay una relación inversa como mencionaba el otro día con William con respecto a lo mismo que pasa en enfermedad inflamatoria con el helicobacter. Mientras más helicobacter, menos esofagitis eosinofílica. Eso también se ha descrito. Clave que nos aprendamos cómo tenemos que graduar la actividad en un paciente con esofagitis eosinofílica. Así como sabemos la clasificación de Los Ángeles, la clasificación de Praga-Pal-Barre, tenemos que también sabernos la clasificación de esofagitis eosinofílica, que básicamente tiene E-R-E-F-S. E, edema, si está ausente o está presente, básicamente mediado por alteración de la vascularidad. Si hay anillos severos es cuando no pasan. Si hay exudados, todo lo hemos visto, ese infiltrado exudado puntiforme que se ve en la endoscopia, que pensamos que es cándida. Entonces, lo tomamos la biopsis, solamente nos reportan eosinófilos. Los furrox, que son como los surcos, que ya vamos a ver ejemplos, y estenosis. Pero, ojo con esta cosa. Esófago limpio siempre. Ustedes con un esófago lleno de comida o lleno de residuos de pastillas, no pueden diagnosticar esofagitis eosinofílica. Entonces, sutilmente hay que lavar el estómago. El esófago, perdón. Entrar al estómago, aspirar todo el contenido biliar, gástrico que tenga el paciente, y después lavar muy cuidadosamente el esófago, porque si no, no vas a poder determinar si hay exudado o no. Adecuada insuflación. Con muy poca insuflación, no puedes ver si hay anillos, si hay formación de anillos. El examen tiene que ser despacio. No puedes empezar a ver el esófago desde el esófago medio, porque te pasaste el tercio medio, el tercio proximal del esófago. Tienes que empezarlo a ver desde apenas pasas el cricofaringio, empezar a visualizar bien el esófago. Si hay resistencia, no empujes, porque vas a hacer lo que se llama el creep paper, que vamos a hablar ahorita. Y básicamente hay que tomar biopsias en esófago proximal y en esófago distal. Pero ojo, las biopsias de esófago distal tienen que ser 5 centímetros por encima de la línea Z. Al final, casi no vemos osinófilos, sino 5 centímetros encima de la línea Z. Son las recomendaciones para hacer una buena esófagoscopia en pacientes con esofagitis osinofílica. Estas son las lesiones. Inicialmente ven los... Eso no prende, ¿no? El de arriba, ¿no? Ah, el de arriba, ok. Bueno, aquí inicialmente ven acá. Estos son los anillos severos cuando no te pasa el endoscopio y leve cuando se insinúan. Como ven acá, he moderado estos. Definitivamente, si hay estos exudados, que los pueden ver acá, cuando cubren menos del 10%, es leve. Cuando cubren de más del 10% de la mucosa, es severo y te da el puntaje. El puntaje va de 0 a 9. Posteriormente, los famosos surcos, que también lo vemos. Estos son superficiales, estos son más profundos y este es el creep paper. Creep paper es cuando tú ves la estenosis, tú atraviesas la estenosis y cuando te sale, incluso uno se asusta cuando dice, bueno, ¿y en qué momento hice yo esta erosión? Y ve estos desgarros que ven acá. Afortunadamente, esta mucosa está edematosa y el riego de perforación aquí es casi que nulo, ¿no? Entonces, es importante. Y esto es lo del pérdido del patrón vascular, ¿no? Aquí el patrón vascular se ve bien y miren acá cómo se está perdiendo el patrón vascular, pues un compromiso severo de la mucosa. Entonces, es importante. Y zoológicamente que no reportan los patólogos, a la derecha ven un esófago normal y miren acá cómo hay elongación, hay hiperplasia de las células basales, elongación de las papilas, hay infiltrado osinofílico, todo lo que ven acá rojito, aquí hay un acceso de osinófilos que pueden ver acá también. ¿Qué es importante y por qué es clave diagnosticar temprano la esofagite osinofílica? Miren este estudio suizo, 200 pacientes con esofagite osinofílica, tiempo medio de retraso en el diagnóstico, 6 años. O sea, que en promedio en Suiza, en este estudio se demoraron 6 años en diagnosticar la esofagite osinofílica. Miren que casi que en todos lados no le estamos parando bola a los síntomas de esofagite osinofílica. Por ejemplo, en niños, esos niños que comen despacio, que tienen que tomar bastante líquido para, son síntomas de esofagite osinofílica que a veces, pues pensamos que eso es normal. Esas personas que se demoran demasiado comiendo, también hay que preguntarle por qué se demora demasiado porque muchas veces lo que tiene es dificultad para tragar. Entonces, miren acá, en los que menos, más se demora en diagnosticar son los pacientes más jóvenes, ¿no? Como pueden ver acá. Sin embargo, mientras más tiempo te demore en diagnosticar, más fibrosis vas a tener. Miren acá, el porcentaje de fibrosis es mucho mayor y miren el tiempo de diagnóstico y la presencia de estenosis. Cuando te demora más de 20 años en diagnosticarlo, 70% ya tienen estenosis. Cuando te demora de 0 a 2 años, 17% ya tienen estenosis. Este estudio de Holanda encontró que la presencia de estenosis aumenta 9% por cada año que te demore en diagnosticar el paciente. O sea, mientras más te demore, por eso hay que tener esa chispa como estar buscando la enfermedad en pacientes que tengan síntomas. Entonces, ¿cuál es la historia natural? Empieza un paciente normal, posteriormente empieza inflamación, exudados, edema y posteriormente va a llegar a la estenosis, a la fibrosis, es la progresión. Obviamente, en niños uno va a encontrar más componente inflamatorio y en adultos va a encontrar más componente estenosante y por lo tanto la terapia va a diferir. Los pacientes con componente inflamatorio van a responder más a IVP, a esteroides, a dieta, mientras que los pacientes ya con estenosis van a requerir dilatación esofágica. ¿Cómo es el tratamiento? Nuevamente, teniendo en cuenta la fisiopatología, acá, exposición alimento, entonces clave la dieta, acá los esteroides, acuérdense que inhiben múltiples citoquinas, entre ellos la interleuquina 14 y la interleuquina 13, los inhibidores de homoprotones que inhiben la quemoquina que es la eotaxina 3 que induce expresión y proliferación de osinófilos y vasófilos, pero también la terapia biológica. Aquí tenemos Zendakimab, Dupilumab que son inhibidores de interleuquina 4 que están en el estudio, Mepolizumab que es un inhibidor de interleuquina 5 y Lerentilumab que es básicamente inhibidor de la proliferación de osinófilos. Estos biológicos todavía no están en el mercado, todavía no están aceptados por la FDA, apenas están en el estudio de experimentación. Nuevamente, algo parecido también a lo que encontramos en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Es la remisión clínica igual a la remisión endoscópica histológica? Mejor dicho, si un paciente te dice ya no tengo difagia, ese paciente ya no tiene osinofilia, ya no tiene hallazgo endoscópico sugestivo, no. La tasa, cuando un paciente te dice que está perfecto, solamente 62% no tienen, están en remisión endoscópica. Solamente 60% están en remisión histológica y miren el concepto igual, remisión, o sea, lo que se llama la remisión profunda histológica más endoscópica más clínica, 67% que te digan que están perfectos solamente tienen endoscopia e histología normal. Por lo tanto, no se confíen en los síntomas en esofagite o sinofílica. Esta revisión publicada en gastroenterol y una revisión sistemática, miren acá, dieta elemental, ¿qué es la dieta elemental? Solo aminoácido y remisión histológica altísima, 93.6% versus 13.3% con el placebo, es muy alta, pero ¿quién se aguanta la dieta elemental? ¿Quién se mantiene a punta de dieta elemental? ¿Quién tolera solamente comer dieta elemental? Entonces, son estudios que demuestran que la dieta es clave, pero que sostener a futuro esto no es fácil. Hay estrategias de dieta eliminación, entonces, hay dos esquemas, igual a lo que hacemos a veces en enfermedad de Crohn que vamos a hablar mañana. Step up, que es inicialmente quitas uno o dos alimentos, posteriormente quitas cuatro y posteriormente quitas seis. Ese es step up. ¿Qué ventaja de esto? En pacientes leves, si tú, por ejemplo, le quitas la leche y el gluten, que es lo primero que hay que hacer, lo que son más alergenos, y si el paciente, por ejemplo, te mejora sin leche, sin gluten, le haces una endoscopia y ya tiene menos de 15 o sinóbulos, le pegaste al alimento que estaba causando la alergia, la esofagite o sinofílica. Pero, si el paciente no mejora, tienes que subir a cuatro, otra endoscopia, si no mejora, tienes que subir a seis, entonces, la desventaja básicamente es que menos efectivo porque empieza solo con dos y está indicado más que todo en niños para que le vayas quitando paulatinamente a eso. La otra es el top down, empezar quitando las seis, las seis es huevo, leguminosas, comida de mar, nueces, más la leche, más el trigo y vas quitando y posteriormente cada seis semanas más o menos vas quitando pero tienes que estar haciendo endoscopia a ver si el paciente ya disminuyó los eosinófilos. ¿Qué desventaja tiene esto? Que básicamente te ganas siete endoscopias evaluando hasta que el paciente nuevamente te quite todos los alimentos que tú que evalúes lo que le fuiste quitando al paciente sin embargo pues es más efectiva en pacientes más severos pues van a mejorar mucho más rápido porque de entrada le estás colocando quitando los seis elementos. ¿Qué dice la evidencia con respecto a esto? Diez estudios tasa de respuesta con los seis elementos 68% versus 13.3% con el placebo o sea que funciona también con cuatro funciona también con dos funciona y con uno funciona como pueden ver acá ninguna pasa para el uno cuando quitas uno solamente quitas los lácteos entonces si tú dices no, no le quiero quitar porque es que acá quítate leche quítate huevo entonces cómo desayuna la gente entonces todas esas cosas hay que tenerlas presente pues en estos pacientes ¿Cuál es el papel de los inhibidores de ambas protones? Tienen varios mecanismos de opción aquí olvídense que solamente vamos a bloquear el ácido la pirosis la regurgitación la pigastralia no, aquí el papel de los IVP es diferente ¿Por qué? Primero inhibe la expresión de moléculas de adhesión de parte de los osinófilos segundo al corregir un poco ese aumento de los espacios intercelulares hay menos exposición antigénica y pues va a disminuir un poco esta respuesta TH2 adicionalmente inhibe la agotaxina 3 e inhibe la interleuquina 3 y la interleuquina 4 por lo tanto tiene un efecto en múltiples puntos de la fisiopatología de la enfermedad nuevamente el paso clave clave del inhibidor de hombre protono es inhibir la señal de traducción intracelular STAT6 la cual va a generar el RNA o inducir la producción de RNA mensajero que es el que va a producir el gen de la eotaxina 3 que está implicado en la proliferación de osinófilos ¿Qué dicen las revisiones sistemáticas? 33 estudios publicados hace algunos años ya la tasa de respuesta alrededor de un 50% en total y en adulto de 49% para inducir remisión siempre la discusión le ponemos una solo IVP o doble dosis de IVP básicamente con doble dosis de IVP la tasa de respuesta es 55.9% versus 49.7% esto no es significativo sin embargo la recomendación como vamos a ver es usar doble IVP por 8 a 12 semanas ¿Qué pasa en vida real con los IVPs en estofagitis de osinofílica? primero tasa de remisión histológica 48% que es la clave que los osinófilos bajen tasa de remisión clínica 71% funciona más cuando el componente es inflamatorio o sea cuando hay exudado cuando hay edema ¿cierto? no tanto cuando hay estenosis miren acá 3.7 veces más respuesta en inflamatorio versus estenosante pero en pacientes que logras inducir remisión para mantenimiento la tasa de mantenimiento de respuesta de mantenimiento es de un 70% la cual es buena esteroides y remisión histológica los de mejor grado de evidencia son los esteroides porque son estudios RCT los que se han hecho con esto 8 RCT tasa de respuesta 64.9% versus 13.3% funciona duración del tratamiento para inducción con esteroides 12 semanas ¿cómo usar los esteroides tópicos? fluticazona propionato nebulizado hay flicacida hay varias en el mercado todos lo conocemos cada puff tiene entre 125 a 250 microgramos por puff y básicamente se aplica entre 2 a 4 puff cada 12 horas ¿qué recomendación? pila que eso tenemos que formularlo nosotros nosotros no podemos mandar al neumólogo para que le formule la fluticazona que no coman hasta 30 o 60 minutos posterior a la dilución el paciente coge su nebulizador se aplica se traga y 30 o 60 minutos no puede comer nada después de que se lo aplique y posteriormente manda al paciente a que se lave la boca para disminuir la cantidad de moniliasis esofágica que puede producir eso son 12 semanas que el paciente va a estar inhalándose ¿ok? entonces pilas pues inhalando no inhalando pero posteriormente tragándose lo que produce el inhalador otro truco que he aprendido que es usar la budesonida la récula vienen varias ahí pulmicor hay budemar hay varias en el mercado la récula las que vienen así para nebulizar tú abres la récula y la colocas en 5 mililitros de miel que me parece lo más práctico o esplenda esa esplenda que viene líquido no sé si lo conocen lo pueden echar 5 mililitros le echas la récula que el paciente se la trae eso sobre todo en niños porque el sabor de eso no es bacano esas réculas las aplicas cada 12 horas y recientemente hay unas tabletas oro dispersables de un miligramo que están aprobadas por la EMA todavía no por la FDA son efervescentes te colocas la tableta en la lengua espera que se vaya disolviendo con el contacto con la saliva y el paciente se la va tragando hazte cuenta como una de esas de redoxón de vitamina C se te van disolviendo y posteriormente te la va a ir tragando los resultados son tan buenos como con la récula así como con la inhalación y son mucho mejor tolerada y menos cantidad también de morilia en estos pacientes dosis de budesonida en adultos vamos a hablar de adultos mantenimiento un miligramo día pero para inducción dos miligramos día o sea uno una récula si le vas a dar la récula cada 12 horas esto nos toca también formularlo a nosotros fluticasona lo mismo lo que le decía dos a cuatro puffs cada 12 horas para inducción y para mantenimiento puede ser un puff cada 12 horas pros de esteroides induce remisión histológica menor necesidad de dilatación control de síntomas reducción de riesgo de recaídas pero ojo costos falta de datos a largo plazo apenas están saliendo los estudios porque definitivamente y ahorita van a estar de acuerdo conmigo en que esta entidad requiere mantenimiento riesgo de infección por morilia por cándida no hay aprobación por la FDA si la EMA pero solamente estas tabletas de budesonida orodispersables que les mostré el beneficio en fenotipo leve bueno será que si requiere leve esteroide probablemente ese mejor uno y si tiene síntomas de reflujo asociado pues de pronto prefiere usar IVP dosis de mantenimiento cuál va a ser la dosis y probablemente también algo de resistencia esteroide a largo plazo por último dilatación 27 estudios 845 pacientes revisión sistemática tasa de respuesta clínica de un 95% altísima y lo que siempre anteriormente cuando incluso cuando hacíamos la residencia decían pilas con esofagitis o sinofílica no las dilates porque puede romper el paciente pero si se rompe si se desgarra lo que le mostramos ahora el creep paper ese que solamente pasando la endoscopia ahora dilatando tasa de dolor torácico y esto hay que advertir el paciente 23% tasa de perforación .38% no es alta sangrado 0.05% tasa de hospitalización 0.67% y ningún muerte en esta revisión sistemática con más de 845 pacientes hay un editorial de 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 en american y una gastroenterology donde dice pues pilas suave de a poquito pero suave es el título de 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 la editorial entonces se lo recomiendo lo tengo lo puedo lo puedo compartir con ustedes porque es bien suave cuando se va a dilatar estos pacientes ¿qué pasa si suspendes el tratamiento? este estudio lo hicieron Budesonida fluticasona de inducción y suspendieron el tratamiento y vieron que pasaba con esos pacientes al año 50% tenía recurrencia de los síntomas definitivamente hay que tener un tratamiento de mantenimiento para esta enfermedad este es el algoritmo de manejo final síntomas de difusión esofágica endoscopia si hay estenosis hay que dilatar de una el esteroide el IVP no te mejora ni la dieta te mejora la estenosis si tienes estenosis sobre todo si es severa hay que dilatar hace un tratamiento por 8 a 12 semanas ¿cuál es el de primera línea? el que quieras personaliza un poco IVP en adultos siempre dos veces al día siempre 40 cada 12 por ejemplo de someprazol esteroide estópico fluticazón audiosonida el que quieran terapia dietaria pues yo normalmente empiezo le quito los 6 y voy bajando lo que pasa es que el paciente cada 8 semanas tengo que estar haciendo endoscopia a ver cuál de los que le quité si funcionó el paciente requiere que le siga recuerde que los más alergenos los lácteos y el trigo esos son los que se quitan de último mejor dicho para que me entiendan esa parte hace endoscopia y mira respuesta la respuesta no es clínica la respuesta endoscópica y mirar qué tantos eosinófilos tiene el paciente por eso hay que estar tomando biose en estos pacientes y por eso muchos pacientes no aguantan este seguimiento que hay que hacer en estos cosas si el paciente persiste con la eosinofilia hay una opción de meterlo en un diseño de un estudio clínico con terapia biológica con lo que les mostré si el paciente ya no tiene difagia si el paciente ya tiene menos de 15 eosinófilos hay que darle droga de mantenimiento probablemente con la misma que induciste remisión como hacemos en enfermedad inflamatoria intestinal y si el paciente persiste con difagia ya tiene menos de 15 siempre a veces con la endoscopia uno no puede detectar siempre si hay estenosis por lo tanto el esofagograma o la doctora que tiene experiencia en endoflip también nos puede decir el endoflip dónde está la estenosis y ese paciente así tú en la endoscopia no veas que tienes estenosis se tiene que dilatar barreras de tratamiento miren los esteroides tópicos qué le tiene miedo al paciente 533 pacientes 13 pacientes contestaron esta encuesta a los esteroides y los efectos adversos la terapia dietaria básicamente que es muy restrictiva y eso los pacientes no lo toleran hay que hablar mucho con el paciente hay que explicarle yo creo que aquí la relación médico-paciente es clave segundo la inconveniencia de las múltiples endoscópicas que tienes que estar haciendo y biopsias para evaluar la terapia y de la dilatación endoscópica básicamente el paciente cuando uno le dice ve te tengo que dilatar porque tienes doctor yo creo que así estoy bien o sea el paciente se acostumbra a vivir así a vivir con dificultad para tragar para finalizar tenemos que tener alta sospecha diagnóstica de enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro medio si no la estamos diagnosticando probablemente se nos está pasando entonces pilas con eso tamizaje familiar en primer grado hasta 14% sobre todo en hombres y sobre todo en familiares que tengan atopias son de mayor riesgo el objetivo terapéutico trip to target como enfermedad inflamatoria intestinal es que el paciente tenga remisión clínica endoscópica e histológica es lo que se denomina deep remisión o remisión profunda y básicamente prevenir las complicaciones lo que queremos que el paciente no se nos estreche no se nos estenose no hay un tratamiento de elección de primera línea pero si podemos personalizar un poco el tratamiento básicamente basado en qué tan eficaz es uno o el otro el costo la seguridad y la preferencia del paciente que es decirle mire hay dieta hay IVP hay esteroide cuál prefieres la dieta es clave los test de alergia convencionales son poco útiles no es una una enfermedad mediada por IGE por lo tanto no son tan útiles los test de alergia en estos casos yo creo que a futuro como en enfermedad inflamatoria la terapia combinada va a ser ideal o sea combinar IVP con esteroides o combinar dieta con IVP o dieta con esteroides faltan estudios pero me suena el tratamiento de mantenimiento es absolutamente necesario y qué cosas a futuro básicamente para no estar haciendo endoscopia cada rato la citoesponja que es una cápsula que uno se traga posteriormente se disuelve se vienen cápsulas se abren el esófago y posteriormente se retira viene con un hilo uno la retira y posteriormente esa citoesponja puede sacar muestras y medir los sinófilos en el contenido que saque la citoesponja el FLIP lo que ya mencionaba la doctora Hany medir impedancia mucosa eso es baja en estos pacientes también se puede medir la impedancia mucosa eso es a futuro y definitivamente pues vamos a estar a espera de los resultados de tratamientos combinados por ejemplo esteroides IVP o dieta IVP o los resultados con terapia biológica con todos los que les mostré mil gracias por su atención